¡Qué chemestizaje! ¡Qué chinga nos paró! Oye, ¿qué si era mal? Pues se me sacó así para que pasara, ¿sí? Y entonces, más dentro del teatro le digo, oye, ¿te gusta el cascanueces? Me gustan más los cacahuates. La pena que sientes el bochorno, ¿no? Sientes que te llegara la menopause de chingada, son cabrosos. Por eso no la saca una, por eso. No, es que, seamos honestos, seamos honestos. Oye, la lana que gastas cuando sales con tu chava, ¿no? O tu novia, tu amiga, tu esposa. Vamos, la unidad del turro, ¿no? ¿Estás chingada de sacajo? La unidad del turro. Echándole cuentas, gasolina, valet parking, 500 pesos. Una cenita y más o menos, 3 mil pesos. Regalito, 4 mil. Flores, 700. Pero que tu vieja quiere ir al hotel, no tiene precio. No, y no es que nomás estemos pensando en eso, ¿verdad, señores? Que no. Claro que no. Pero es que también, gastas tanto en una chava y al final quiere ir al hotel. Te cae una sensación así como... Como si hubieras comprado el disco de Bob Hilarius. O sea, sientes que gastaste a lo pendejo. Afortunadamente, hay quienes dicen que sí. Cuando te dicen que sí, pues tienes muchas opciones, ¿no? Pues está el Mario, la Fiesta Americana, el Holiday Inn, el Rico, el Flores.